¿Quieres que te cuente un cuento? ¿Qué cuento? Ah, verás, había una chica y una especie de... hombre mágico. Y de pronto se produjo... una tormenta. Japón arrasa el sur del Pacífico y se dirige hacia Australia. Este cuento tuvo lugar en una... una tierra lejana llamada Oz. ¿No les dejaremos ganar? Claro que no.